Buenas noches Ya te tengo Mira lo que está ahí Firulais Venid No, no te voy a matar Solo te haré daño Amigo mío, no estás solo Come, come, come Gracias por no abandonarme, Marty ¡Qué buen servicio! ¿Dónde están tus amigos? ¡Dilo ya! No, James ¿Ya lo matamos? ¡Ah! ¡Look at the top of his head! ¡Ah! Este qué sorprendente es de energía maligna, ¿verdad? A ver, suelta el arma a tu simple comadreja ¡Toma esto! Con entrenamiento puedes ser un expert Al infinito Ni más allá No, ni merga ¡Con permiso! ¡Que se armen los putazos! ¡Vamos a vivir! Ustedes no me podrán derrotar ¡Fuck you! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! No cabe duda que somos imbéciles ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Estos oponentes están a un nivel superior Mira pequeño Tú sigues ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¿Quieres esperar un momento? ¡Es tu fin Toretto! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Vamos a morir todos! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que te salvé la vida Ah ah Gohan nos ha salvado Estamos agradecidos ¡Claro! ¿Se habrán dado cuenta de que nosotros estamos aquí? ¡Córrete a la torre! ¡Has hecho que me irrite insecto! ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Deja de poder, yo me encargo de esto ¡Sí! Este muchacho me llena de orgullo ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Terminemos con esto de una vez ¡Corre, no mires atrás! Allá daré con él mientras está distraído ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡Brrrrrr! ¡Hexha! Eres fuerte, genial ¡Este grandulón es mi héroe! ¡Bien! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Bien! ¡Bien! A ver, a ver, ¿qué pasó? Hola, soy Oscar ¡WTF! ¡Voy a volarle a esos perturbados sesos! Buenas noches Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso ¿What? Vaya, vaya, hijo de tu puta madre ¡Me molesta que se oculten como cobardes! ¿Qué jugada fue esa? ¡Con permiso! ¡Oh, my God! ¡No aumentas! ¡Eso te pasa por zorra! Ustedes no me podrán derrotar ¡Hijos de puta! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Acércate, viejo! ¡Falta uno! ¡Dónde está! ¡El otro murió! ¡Metilo, coño! ¡¿Para dónde está?! ¡En fin te atrapé, Esponja! ¡La vas a matar, perro! ¡Jajajaja!